Música Soy Luziano de Checo, armador de la selección argentina de voley que va a ir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y las expectativas son tratar de poner el voley de vuelta en lo más alto posible si se puede, obviamente soñamos con jugar una sede en final pero igual queremos estar lo más arriba que se pueda que ya que es un año nuevo para nosotros después de tanto tiempo de hacer la Olimpiada creo que el equipo está bien personalmente nos sentimos todos con confianza y nada, va a depender mucho de lo que podemos hacer nosotros a partir del primer día para de cara a todo lo que va a hacer la Olimpiada somos un gran equipo más allá de las individualidades creo que somos un gran conjunto un gran grupo de amigos que lucha siempre por lo mismo y bueno, el punto de fuerza nuestro es que el grupo siempre sabe cuándo apretar y cuándo no por ser ya una Olimpiada que te vas a encontrar los mejores deportistas del mundo en un mismo lugar ya es algo increíble, inédito o sea, compartir cosas con otra gente que ves por la televisión o que ves solamente por internet o en portales es algo increíble creo que eso le da un condimento a algo que no es un mundial que te juntás siempre con el mismo deporte que son siempre varones que no hay por ejemplo la rama femenina o otros deportes que capaz que sos fan así que creo que eso le da el condimento especial a hacer un juego olímpico la última Olimpiada muy buena fue en el 88 y en Sidney así que creo que estamos en busca de algo nuevamente lindo me llamo Nicolás Uriarte vamos a ir con el seleccionado de volei a Londres y nada, principalmente el objetivo es terminar lo más alto posible en la zona clasificar y bueno, después viendo el cruce tratar de llegar a una semifinal y un podio olímpico, quién dice ahora estamos afianzando lo grupal el equipo, digamos trabajando en el fuerte nuestro que es el ataque la recepción del ataque así que bueno, haciendo mucho hincapié en eso y nada, también terminando de aceitar ese tema ese ajuste de equipo así que nada, estas últimas semanas están trabajando en eso y mismo los partidos anteriores ahora a Londres en los nombres se puede decir que quizás el grupo más asexible de Lodó pero igual todos los equipos son fuertes están en las Olimpiadas, son todos fuertes sacando capaz en este caso Gran Betaña que bueno, clasificó por ser local pero bueno, el grupo quizás es el más asexible pero eso no quiere decir que vaya a ganar todo el partido podés perder con cualquiera y mismo después saber que un cruce toque en toque te va a tocar difícil así que vamos a ver cómo se va dando y también el cruce que toquen en caso de clasificar cada vez que uno le toca representar la selección creo que se ilumina solo, necesita así un plus así que nada, creo que uno piensa siempre igual y más allá de este caso sea las Olimpiadas lo que vamos a dar va a ser lo mismo y esperamos dar más